Te engañas, te portas linda y buena cuando tú eres mala No lo puedes ocultar Cuando me bailas, esas caderas se mueven Me hacen que enloquezca, que pierda el control No me vas a engañar Porque te gusta la ruma, el alcohol Bailar hasta que salga el sol No se te echa el tiempo Ya no cortes más tu doble identidad Quítate la ruma, el alcohol, bailar hasta que salga el sol No se te echa el tiempo Ya no cortes más tu doble identidad Quítate la máscara y déjame que lo quiesca Ya sé que lo quiesca Quítate la máscara y déjame que lo quiesca Ya sé que lo quiesca Quítate la máscara que tiene Sígueme bailando, te lo promenio y te aprenes Llega la fiesta hasta que amanezca Con tus movimientos me traje la cabeza Es que tu máscara Me muestra otra identidad Cuando me bailas Descubro tu realidad Si te gusta la rumba, el alcohol Bailar hasta que salga el sol No se te echa el tiempo 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 Piencias engañan, que tú estás linda y buena Cuando tú eres mala, no lo puedes ocultar Cuando me bailas, esas caderas se mueven Sin que lo pesca, que pierda el control No me vas a engañar Porque te gusta la rumba, el alcohol Bailar hasta que salga el sol No se vete hace tiempo Ya no ocultes más tu doble identidad Que te gusta la rumba, el alcohol Bailar hasta que salga el sol No se vete hace tiempo Ya no ocultes más tu doble identidad Hey baby, quédate la máscara Y deja de estar viviendo en dos minutos Eso ves, Guatemala y Colombia Y Rivera A, representando la nueva genera Ale Mendoza, y tú me lo dije Tres, dos tiempos Tumba el alcohol, bailar hasta que salga el sol No se vete hace tiempo Ya no ocultes más tu doble identidad No se vete hace tiempo ¡Suscríbete al canal!